Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre el pórtico de la gloria y su restauración y os invitamos a escuchar más sobre él y a conocerlo con nosotros. En la época de Jesús, Santiago era uno de sus discípulos, quien dedicó su vida a predicar el Evangelio llegando hasta España. Regresó a Palestina donde fue asesinado, siendo así el primer apóstol. El Camino de Santiago es una ruta de peregrinación milenaria que la gente recorre para visitar las religias del apóstol Santiago, que se encuentran en la capital de Galicia. Los meses más recomendables para hacerlo son de abril a junio y de septiembre a octubre, ya que los peregrinos tienen más acceso a más servicios y el clima es mejor. La edad no es un problema, ya que se puede adaptar el recorrido según el número de etapas que quieras hacer. Vamos a hablar sobre el pórtico de la gloria, en concreto sobre su restauración. Fue financiada por la Fundación Barrié, quienes invirtieron 6 millones de euros y en su reforma trabajaron los mejores escultores y policromadores. Este proceso se inició en el año 2009 y se finalizó en el año 2008. Ahora vamos a hablar de por qué son importantes los proyectos de conservación de bienes culturales. Estos proyectos son importantes ya que son las raíces que sostiene la humanidad. Esos elementos que se construye identidad de la nación es a través de su pasado, que ayuda a entender muchos sucesos de ahora y a preparar el camino para construir un futuro con mucha historia. Nos imaginábamos la edad media tan colorida. La reforma fue un gran cambio, ya que el color y la forma antiguamente eran irregular y poco llamativa. Y después de ser reformado empezó a coger forma y llamar más la atención, ya que utilizaron colores más claros y brillantes, iguales que anteriormente, pero con la diferencia de que estos dan una impresión de claridad y pasa a ser más nuevo y moderno. En el pórtico de la gloria hay bastantes instrumentos. A nosotros nos han llamado más la atención, sea el gónerstrum, la cítera y el satéreo, aunque hay más como vidulas, apas y laudes. Os daremos un poco más de información sobre ellos más adelante, pero ahora os hablaremos un poco sobre el pórtico de la gloria. Fue diseñada por el maestro Mateo un arco y teatro del siglo XII y es considerada una de las grandes obras de la historia universal. Se encuentra en la entrada accidental de la Catedral de Santiago de Compostela. Es una obra de estilo románico. Está formada por tres arcos acompañados de la cripta inferior y la galería de la tribu. El organistrum es una especie de fídula cuyas cuerdas son frotadas por una rueda que actúa de manera continua. Formado por una caja de resonancia y otra caja alargada donde se coloca un teclado que acciona para producir diversas alturas y sonidos. Algunas curiosidades del organistrum eran, por ejemplo, que lo tocaban dos personas. Uno que le daba la rueda y otro que interpretaba la música. También con el tiempo se hizo más pequeño para facilitar su interpretación. Vamos a escuchar un fragmento de ese instrumento. Ahora os vamos a hablar sobre la citra. La citra es un instrumento de cuerda antiguo parecido a una lira, pero su caja de resonancia es de madera. Hoy en día esta caja tiene forma de trapecio. El número de sus cuerdas varía de 20 a 30 y se toca con una púa. Los instrumentos relacionados con la citra son el arpa y la lira. La citra viene de la lira y esta del arpa. Algunas curiosidades sobre la citra es que tiene siete tipos. La coriega, la hindú, la colombiana, la japonesa, la árabe, la china y la eléctrica. Para afinar una citra necesitamos alcanzar las dos octavas. Cada nota es llevada a una debajo de la anterior. En las cuerdas con mayor altitud están las notas más graves. Este instrumento cuenta con dos formas de afinación. Si tiene traste, que son las más comunes en los conciertos, la afinación de sus cuerdas se realiza con clavijas de afinación. Y si no tiene traste, tiene la posibilidad de afinarse hacia la escala diatónica y además la cromática. Ahora escucharemos un fragmento de cómo suena este instrumento. El salterio es un instrumento de cuerda pulsada o a veces percutida que consta de una caja de resonancia sobre la que se extienden cuerdas que son pulsadas por los dedos o percutidas con palos. Tiene un origen milenario. Proviene de la palabra salterión referido al arpa. Se le denomina salterio, corus o tambor de cuerdas. Él es el segundo instrumento de cuerda más antiguo. Se usaba para acompañar los salmos. Una versión más grande es el canon que es utilizado en las orquestas. Curiosidades sobre los salterios. Hay dos clases de salterios. Salterio chico, formado por 90 cuerdas en grupos de 3 y pesan unos 6,3 kilos. Y salterios grandes son 103 cuerdas en grupos de 3 y 4. Pesan unos 7,5 kilos. Los salterios más antiguos se localizan en Egipto, Babilonia y otras culturas del Oriente Medio. En la Edad Media estuvo muy de moda. De la patria de Homero saltó al resto de Europa y de los puertos a México en el siglo XVI. Escucharemos a continuación cómo suena este instrumento. Para finalizar vamos a escuchar una pieza de un paterfamilias. Primer himno de peregrinos. Con instrumentos del Pórtico de la Gloria. Una versión de Carlos Núñez. Para el año santo, saco veo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!